Música Bueno, mi nombre es Luis Alberto Durán, vivo en la vereda del placer, municipio de Curití, acá en Santander. Mi ocupación, músico y hago tamales carranguero. Yo hacía los sacos, sacos que se llaman, en otras partes lo llaman costales, pero no daba ni para la panela, eso quedaba uno con hambre. De pronto llegó un señor y me dijo, oiga Lucho, yo creo que usted, ese no es su oficio. Entonces le dije, bueno, ¿y qué sería lo que podía yo hacer? Dije, ¿usted por qué no se dedica a otro negocio que le dé algo, que le dé una producción? Yo le dije, pero ¿cuál negocio? Dijo, sería un negocio como de los tamales. Bueno, yo cuando empecé a vender los tamales, los llevaba al pueblo y mucha gente me decía, no Luchito, bájale a la sal, bájale al ajo, la masa está como muy dura. Me daba hasta risa yo porque era que a veces quedaban los ríos, el amarrado tocaba, era ahí como se podía. Pero un día me acordé que mi sobrina es la gestora de la escuela, del kiosco digital, donde yo salí. Le dije, Mariluz, quiero yo pedirle un favor, que usted me enseñe cómo meterme al internet para yo buscar el medio de yo poder hacer mis tamales que me queden bien sabrosos, bien bonitos y todo. Pero es que no sé toparle la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno de campesino siempre uno viene a un internet y como que le lloran los ojos, como que no haya uno qué hacer. Eso es tremendo. Por eso tiene que uno ponerle mucha fuerza a eso. Dios mío, el internet a mí me cambió la vida, el kiosco digital me cambió un ciento por ciento. Así es que donde tengan, el kiosco digital no lo dejen perder. Háganlo de mi persona. Busquen algo que les traiga mire de esta. Gracias, ministro. Dios le pague. Yo para que los tamales queden más sabrosos, yo bajo mi tiple y entono canciones. Los tamalitos son buenos. Entonces, por eso es que a mí me gusta y me nace la música carranguera y me nacen los tamales carranguera. Saboroso. Miren, padres, yo les voy a decir en este día, nunca en la vida usted se sienta aburrido en su casa. Usted se sienta así alegre. Luchen por sus hijos. Quieran, los amenos. Que el día de mañana ellos los van a querer a usted porque le dicen, papá, ya usted está ahí asentado en un tamales. Ahorita, miren, nosotros también le vamos a ayudar a usted. Música 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 Música